Una gasolinera de Miami Gardens es escenario de dos robos en una misma semana. La estación está localizada frente a una oficina donde la semana pasada fue asesinado un hombre. Laura Molina con el informe. Buenas noches, Félix y Lenis. Por segunda vez en la semana, esta gasolinera fue el escenario perfecto para robos. Por lo que los comerciantes de la zona le piden a la policía que tome acción. Quedó captado en cámara un ladrón que robó cervezas y otras bebidas en una gasolinera ubicada en la avenida 37 y la calle 167 del noroeste en Miami Gardens. Estos pequeños delitos se están volviendo comunes y cuando descubren que en un lugar no llega la policía a tiempo o hay una persona ya de más de 50 años trabajando un turno de madrugada en la caja. Lamentablemente los delincuentes se aprovechan de esta situación. Al verse encerrado en la gasolinera, este individuo empujó la puerta, rompió el seguro y se escapó con las bebidas. Nosotros los cajeros estamos preocupados por esa situación. El ladrón no se detuvo ahí. Momentos más tarde regresó para robar más productos. Hoy empiezan por una gasolinera, mañana quien sabe y están jugando con la bebida de trabajadores. No es la primera vez que ocurren robos y crímenes en esta zona, pues el domingo pasado otro ladrón quedó captado en cámara robando en esta misma gasolinera. Además, días antes un hombre fue asesinado en la oficina de probatoria localizada justo al frente de este puesto. Si usted tiene información sobre alguno de estos dos individuos, se puede comunicar con la policía de Miami Gardens al número que aparece en pantalla. Para América Noticias, les informó Laura Molina.